Deseando que el Señor les esté bendiciendo grandemente en este día, leo una cita que se encuentra en Éxodo 25, versículo 8. Y hacerme en un santuario, y yo habitaré entre ellos. En cuanto a la construcción del santuario como morada de Dios, es a Moisés quien se le dieron instrucciones para hacerlo de acuerdo con el modelo de las cosas que estaban en los cielos. Dios lo llamó al monte y le reveló las cosas celestiales, y el tabernáculo, con todo lo perteneciente a él, fue hecho a semejanza de ellas. Así reveló Dios a Israel, al cual deseaba hacer morada suya su glorioso ideal de carácter, pero por sí mismos eran impotentes para alcanzar ese ideal. La revelación del Sinaí solo podía impresionarlos con su necesidad e impotencia. Otra lección debía enseñar el tabernáculo mediante su servicio de sacrificios, la lección del perdón del pecado y el poder de obedecer para vida por medio del Salvador. El tabernáculo y templo de Dios en la tierra fueron copia de lo original que estaba en el cielo, y el santuario y sus solemnes servicios estaban rodeados místicamente de las grandes verdades que se revelarían a través de generaciones sucesivas. Las manifestaciones de un rey invisible eran grandiosas e indescriptiblemente admirables. El cetro estaba manejado por una mano sobrehumana. El arca sagrada, cubierta con el propiciatorio depositario de la santa ley de Dios, simbolizaba al mismo Creador. Allí estaba el poder de los israelitas para triunfar en las batallas. Ante ella cayeron los ídolos, y los que irrespetuosamente miraron adentro, perecieron por miles. Nunca antes el Señor había dado tan ostensibles manifestaciones de su supremacía como cuando fue reconocido como el Rey de Israel. Por medio del Señor Jesucristo, se había de cumplir el propósito simbolizado por el tabernáculo. Ese glorioso edificio, cuyas paredes de oro brillante reflejaban en matices del arco iris las cortinas bordadas con figuras de querubines, la fragancia del incienso que siempre ardía y compenetraba todo, los sacerdotes vestidos con ropas de blancura inmaculada, y en el profundo misterio del recinto interior, sobre el propiciatorio, entre las formas de los ángeles inclinados en oración, la gloria del lugar santísimo. Dios deseaba que en todo leyese su pueblo, su propósito, para con el alma humana. Gracias a Dios por tener un plan perfecto que nos ayude a comprender a través de su santuario el gran amor por cada uno de nosotros. Deseo que el dulce Señor le guarde, le acompañe y le bendiga en su vida.